El sábado, José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. A continuación, algunos apuntes realizados para mi cuenta en Twitter, J. Daniel Ferrer. Hola de arrestos de miembros de la UMPACU y Dama Blanca en la provincia de Santiago de Cuba. Entre el sábado y domingo, más de una treintena de activistas fueron detenidos arbitrariamente, algunos de manera violenta, en Palma Soriano y Santiago de Cuba. De los detenidos, unas decenas fueron montados violentamente en un ómnibus y abandonados ayer en la noche, a más de cuarenta kilómetros de sus viviendas. Activistas aún detenidos. Matilde Mejías, Mirayda Martín, Gilean Sebreco, Adriana Núñez, Jessica Miranda, Ovidio Martín, Diango y Bianco Vargas, Lázaro Curbelo, Coa Cruz, Miguel Rafael Cabrera, Manny Céspedes, Víctor Campa, Edel Ruiz, Alexis Cuan, William Cepeda, Rolando Humberto, González, Rubén Adrober, Manny Santos, Nivaldo Amelo y Rolando Regis. Más de una decena de los activistas detenidos ayer fueron liberados en la noche, como expliqué anteriormente, en lugares distantes de su ciudad. Entre los abandonados en la carretera tenemos a Alexei Pécora, Yuselín Ferrer, Mario Figueroa, Eric Díaz, Eliveto García y Guillermo Sánchez Esteban. Ayer en la noche fue liberado en Palma Soriano José Batista Falcón. Las violentas distensiones se debieron a que la policía política quería impedir actividades por el primer aniversario de la marcha Boitel Zapata-Viven. Recordemos que el 2 de diciembre de 2011, 50 activistas de la Unpacu salimos junto a Ángel Moya Costa a la calle y fuimos brutalmente redimidos. Ese día, varios activistas resultaron heridos y la mayoría recibió muchísimos golpes. Ayer también ocurrieron detenciones con el fin de evitar encuentros de capacitación de activistas y de ciudadanos. Otros activistas, la mayoría fueron arrestados por exigir pacíficamente la liberación de 6 miembros de la Unpacu detenidos el pasado martes 27 de noviembre. Los detenidos el pasado martes 27, Lázaro Romero, Alexei Vargas, Andrés Frea, Luis Enrique Benítez, Ernesto Ribery, y Aracelio Riviao. Pensamos que estos siguen detenidos porque la policía política está esperando que desaparezcan las huelgas de los muchos golpes que les dieron. Guantánamo. Dos activistas continúan detenidos. Francisco Claro lleva 10 días en unidad policial. Su hermano Rubén detenido después. A este le piden una fianza porque le acusan de supuesta tenencia de arma de fuego. Según nuestros activistas, le están mostrando esta acusación porque en su vivienda, en un registro buscando documentos, materiales impresos de la oposición, le encontraron a este hermano del opositor una pistola de juguete. Y ahora la policía política creyendo que eso es suficiente para intimidarlo y arrinconarlo y hacerle hacer un compromiso como que si dejan, si el hermano deja el activo a la oposición, pues no hay acusación contra él. Es la situación que tienen estos dos hermanos. Un opositor, el otro hermano del primero. Con tantas detenciones violentas contra los patios se deben a crecimiento visible en miembros y en acciones pro-democráticas a favor de la libertad, a favor del respeto a los derechos humanos del pueblo cubano. Santuario Nacional del Cobre, Santiago de Cuba. 51 damas de blanco asistieron a misa ayer a pesar de fuerte operativo policial. Es la cifra más alta que han logrado llegar, mujeres que han logrado llegar allí al santuario desde que comenzaron a asistir hace aproximadamente 15 meses. La represión es la razón fundamental porque para que el grupo, que impiden el crecimiento del grupo, a pesar de esto, 51 lograron llegar al santuario. El sábado varias fueron enrepenidas y miradas hacia sus hogares. Robo insistieron y varias lograron pasar, burlar el operativo. El sábado la policía política golpeó a la dama de blanco Taimí Vega Vicente. Fuerte le golpearon en presencia de su hijo, un niño de corta edad traumatizado. Iba por tanta violencia en contra de sus padres. En un segundo intento Taimí llegó al santuario. Guantánamo, cuatro damas de blanco llegaron a misa ayer y otras cuatro no pudieron. Se lo inscribió la policía política. En un fin detenido a Berta Guerrero. En un vallamos detenido a Jacqueline García. Ambas representantes se tuvo en su respectiva provincia. Y Jacqueline García, la policía, se dio obligada a liberarle ante la protesta firme de varias decenas de personas que presenciaron en la calle el arbitrario arresto. Muy digno de mencionar esto. Notable, ¿no?, que ya la población esté reaccionando ante abuso contra damas de blanco y opositores pacíficos. En Olquín también fue detenida cuando iba para misa la activista de la UMPATO, Adinidia Concegreo. Adinidia fue expulsada hace dos semanas aproximadamente de las damas de blanco y tendido a unos correos electrónicos elaborados por la policía política. La dirección de las damas de blanco cayó en la tampa del G2 y terminaron expulsando a Adinidia. Adinidia es madre de dos prisioneros de conciencia o de uno que sigue en prisión y de otro joven que fue liberado recientemente después del cumplimiento total de su sanción y que salió muy enfermo de la prisión. Apenas puede valerse por sí mismo, apenas puede caminar de lo dañado que salió. Adinidia espera que las damas analicen su situación y que le reincorporen al grupo. Varias decenas de opositores de la región han firmado un documento pidiendo que le haga justicia a Adinidia. Adinidia, desgraciadamente la policía política todavía se sale a veces con las uñas con este tipo de jugadas infames de acciones de inteligencia y caminada a enemistar a los activistas, a unos con otros. Y desgraciadamente en muchos lugares es la policía política quien dirige a la oposición a través de estas acciones bajas, de estas acciones infames. Personas valientes, personas muy patriotas por falta de conocimiento necesario como para oponerse a un tenebroso órgano que tiene la experiencia acumulada para hacer daño para su maldad que comenzó allá en 1917 con los bolcheviques, con Félix el Cinque, el Podapo aquel tenebroso al frente de la Checa, luego el P1, luego el KBB, luego KGB. Y por eso a veces no avanzamos, no consolidamos la lucha debidamente. La represión brutal combinada con estas acciones de inteligencia, con estas cobardes e infames acciones, paralizan a muchos ciudadanos que están muy deseosos de reclamar también sus derechos y sus libertades, pero temen afiliarse a algún grupo porque no ven las cosas claras y temen que sean víctimas. El KBB durante este año ha ido creando esa mentalidad, esa conciencia de que van a ser víctimas de pía, de componente del G2, y por eso a veces no se consolidan otras acciones como debe ser. Por cierto, o por suerte, vamos avanzando en este campo también, cada vez neutralizamos a masa infiltrada o cada vez neutralizamos de manera más precisa estas acciones, ¿no?, de los órganos represivos de la inteligencia catrocomunista. Mi nombre es Yuridavi Travieso Barlobo, estaba de blanco de la provincia de Guantánamo. Me encuentro en la situación que estoy recién parida, hace 18 días, que operaba después del parto. Mi niña se llama Laura Selena Rivera Travieso. La jueza no está inscrita por su papá todavía porque su papá se encuentra en la prisión de Guantánamo, hace nueve meses que cumplió ayer en la prisión de Guantánamo por los falsos delitos de suerte en público y de hasta el normal desarrollo del menor, el cual todavía no se encuentra sancionado. Y la policía política y los guardias de la prisión no permiten que traerlo al registro civil a que inscriba a su niña que hace 18 días que está nacida. Yurid Rivera Guerra, se llama el papá de la niña, el cual se encuentra en un régimen especial, hace cuatro meses, se lo cumplió ayer. Yurid Rivera Guerra se encuentra enfermo de salud, tiene una enfermedad de terteroidismo y de hemorroides. Yurid Rivera Guerra no sabe ni cómo se llama su niña, ni la ha visto. Hace cuatro meses nosotros no vemos a Yurid Rivera Guerra, lo tienen incomunicado, no le dan visitas, no le dan teléfono. Y también ahora le están prohibiendo que venga inscribir su niña que ha sido hace 18 días. Yo responsabilizo al gobierno por lo que le pueda suceder a Yurid Rivera Guerra, que lo tienen secuestrado hace más de tres meses, casi cuatro meses ya, que su familiar, ni sus hijas, ni nadie lo ve. Yo responsabilizo al gobierno de Cuba por lo que le pueda suceder, y también responsabilizo al gobierno de Cuba por no haber dejado de venir a mi esposo a inscribir a la niña que tiene 18 días de nacida, y la niña no tiene ni apellido ni de su madre ni de su padre, porque yo la niña no la voy a inscribir si no tiene el apellido de su padre, porque la niña tiene su papá y tiene su mamá. Yo responsabilizo al gobierno por lo que pueda suceder.